Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal, Pisis. Claro que sí, es tu turno ahora. Y bueno, vamos a ver del 16 al 22, Pisis, que viene en el amor. ¿Qué viene? ¿Cuáles son esas energías que vas a estar ahí enfrentando en el amor? Vamos a pensar, ¿verdad?, en esta persona. Bueno, siempre esperando que ustedes todos estén súper bien. ¿Verdad? Gracias por estar conmigo, por acompañarme siempre, por los mensajes tan lindos, por las nuevas suscripciones, por lo, bueno, por todo, por todo. Gracias de verdad. Bueno, Pisis, vamos a ver una cartita para ti, de los arcanos mayores. Vamos a ver qué viene para ti. ¡La emperatriz! ¡Ay, logros! ¡Logras! Es una carta que habla también de alcanzar, de sentirnos que somos personas de valor, ¿verdad? Que no han valorado, que no han... Es éxito en todo lo que tú puedas querer. Es como el lograr lo que tú quieres. Es, ¿verdad? La emperatriz es una dama, una mujer, muy segura de sí misma, sentada en ese trono, ¿verdad? ¡Qué bonita carta te salió! Como la energía principal, Pisis. Habla también de un signo aire, para mí, ¿verdad? Puede ser. Aquí hay un signo fuego muy fuerte para ti, Pisis. Se volvió el rey de bastos. Ustedes sabrán, para muchos de ustedes, ¿verdad? Vamos a ver, Pisis. Vamos a ver... Bueno, la emperatriz habla de triunfos, logros, sentirte valorado, valorada. Sentirte que estás en un buen camino, una buena etapa en tu vida. ¿Verdad? Sentirte así. Esta semana te van a estar sintiendo así. ¡Qué bueno! Vamos a ver, Pisis. Vamos a ver. Mira, contento y contenta. Tú quieres felicidad con esta persona. Esta persona te trae alegría y te trae felicidad. La otra persona quiere éxito contigo. Es que yo no podía esperar otra cosa. El 6 de bastos es intimidad, pasión, logro, éxito, el triunfo total. Aquí hay un sentimiento muy bonito. Hay unas energías muy bonitas en la relación. Ay, Dios mío, otro órgano mayor. Un signo de fuego muy fuerte, muy fuerte. También me muestra un signo, ajá, un signo de fuego fuerte. El juicio. ¡Qué cartas tan lindas! Ustedes la pueden ver. Aquí está el 9 de copas. Aquí está el 6 de bastos. El triunfo total. Esta persona quiere lograr todo contigo también. Y mira, ustedes lo logran, un nuevo renacer. Pero cuidado con la torre, porque pueden venir situaciones un poco problemáticas. Vamos a seguir mirando. Y pueden haber unos ciertos alejamientos ahí. Durante, ya después. Acuérdense que esta semana ustedes van a estar lidiando con situaciones de avanzar, pero hay desbalance. Pero cuidado, porque puede después un alejamiento otra vez. Pero mira, vienen noticias. Un signo aire fuerte. Viene trabajo que hacer. Problemas que se pueden representar, pero ustedes avanzan. Terminan con un arcano tan grandote como es el carro. Como un resultado final de una relación hermosa. Yo pienso que esta relación tiene altas y bajas. Pero ustedes, hay mucho sentimiento. Aquí me muestra mucho el querer, la pasión, el amor. ¿Verdad? El deseo de avanzar. Pero hay situaciones de afuera que puede ser que estén impidiendo que las cosas se den como te quieren, Pisis. Pero ustedes logran. Hay que trabajar duro, hay que forzarse. ¿Verdad? Y evitar las situaciones problemáticas desde afuera. Tal vez personas que se meten en la relación. Tal vez situaciones de lejos. Tal vez situaciones de personas que entran chisme a la relación. Pero ustedes logran. Ustedes terminan avanzando. El colgado no es una carta bonita. Pero como hay tantos arcanos mayores. Empiezas, terminas el desarrollo de la lectura con un arcano mayor y uno también al final. ¿Qué te puedo decir? Que tienen mucho potencial. Que vienen altas y bajas. Y ustedes van a lograr. Siempre cuando ustedes quieran, ustedes sí van a lograr. Y ustedes van a querer porque hay mucho amor y pasión. Vamos a ver, Pisis, un consejo. Un consejito, vamos a ver. Vamos a ver qué te dice el ocho zen. Vamos a sacar una cartita o vos. Vamos a ver. El maestro. ¿Qué te quiere decir? Que pienses. Que tú eres inteligente para... Y tienes la sabiduría para manejar esta situación de una manera perfecta. El maestro. Relaciones que vienen de vidas pasadas. Sí, por el juicio. Para muchos de ustedes, sale en la relación y puede ser una relación kármica. Ustedes tenían que vivir esto. Tenían que aprender algo. Tenían que pasar algo. ¿Ok? Y eso está en tu conciencia. Tú tal vez lo sientes. Tú dirás, sí, diva, yo sé que es una relación kármica porque nosotros somos de vidas pasadas. Tal vez ya ustedes han sido leídos y han sido avisados o ya han sido informados de que ustedes tienen vidas pasadas, conexiones con esta persona. Quiere decir que ustedes son conscientes de esto. Nada más y ya me voy. Y nos sentimos que, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto? En esta vida, ustedes están para estar juntos. En esta vida, ustedes están para existir juntos en la vida de cada uno. Mira qué lindas cartas, pisas. Esto es una relación donde tú tienes que aprender. A veces te sientes culpable porque tú piensas que tal vez tú traes el karma. Tal vez te lo han dicho. Te sientes un aire de culpabilidad. Tal vez es por tu culpa las situaciones problemáticas que se están presentando. Y en tu yo interior, en tú, en tu conciencia, tú sabes que tienes mucha culpa. ¿Verdad? Lo que te dicen es que las cosas pueden arreglar. Que siempre cuando uno recapacita tiempo, uno puede avanzar y llevar las cosas a una conclusión más positiva. Trabajen en eso. Trabajen en la relación. Vienen avances, sí. Situaciones problemáticas, sí. Pero ustedes lo van a lograr. Tú logras. Tú logras. Pisis. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Suscríbanse. Denle a la campanita, claro. Los mensajes de ustedes me encantan. Así que bueno, me despido. Un besito. Nos vemos la semana próxima. Írima.